Hola a todos y a todas. El ejercicio que os propongo esta semana es un ejercicio de navegación por internet y de investigación. En este caso vais a investigar las obras con las que cuenta el Museo del Prado. Para ello lo que tienes que hacer es entrar en internet dando doble clic y escribir museodelprado.es. Lo debéis escribir en la parte superior. Una vez lo tenéis escrito, picáis al intro y os tiene que aparecer esta página. Cuando la tengáis, para ver las obras con las que cuenta el Museo del Prado y hacer una visita virtual, deberéis picarle a donde pone colección. Y veréis que en la parte de la izquierda os aparece una serie de menús. Lo primero que tenéis es el Explora. Si le picáis a Explora, veréis todas las obras que hay por autor, por tema, por época y por diferentes menús. Si queréis ver una, le debéis picar encima. En esta parte de aquí de la derecha os hará una miniatura en la cual podéis mover el cursor y de esta manera ver la pintura por fragmentos. Si queréis escuchar una descripción de la pintura, le debéis picar al dibujito de los auriculares y al pleno, que es este triangulito de aquí. La reconstrucción de la Capilla de la Veracruz de Maderuelo, en la provincia de Segovia, se sitúa cronológicamente en la primera mitad del siglo XII. Y aunque sus pinturas originales fueron transportadas en 1947, dan una idea de la tradicional decoración de las iglesias románicas. Si quiero volver a ver otra pintura, me pico aquí que pone atrás. Y volvemos otra vez al menú. Podéis volver a la Explora y escoger otra pintura. Y con esta parte de aquí podéis desplazaros. Vuelvo a ir hacia atrás y podéis ver también pinturas por la línea del tiempo y os dan información desde 1780 hasta 1980. Picando encima de cada uno de los pintores, tenéis información sobre dichos pintores y sobre sus obras. En este apartado, para ir hacia atrás, le podríais dar a la flecha que indica hacia la izquierda. Y volveríamos a la página de los menús. Entonces, desde aquí también podéis escoger si queréis ver los cuadros que hay por pintura española, hasta 1800, pintura italiana, flamenca, etc. Se trata de que vosotros mismos os vayáis picando en los diferentes menús y vayáis haciendo vuestra visita virtual a vuestro ritmo. ¿Vale? Bien. Lo que me interesa de esta visita virtual es que me enviéis un audio, en este caso, un audio por WhatsApp, explicándome uno de los cuadros que os ha gustado y por qué ha sido. Espero que estéis muy entretenidos con el ejercicio de esta semana. Un saludo. ¡Suscríbete!